Don Domingo Vásquez es agricultor y literalmente es el responsable de llevar la comida a su casa. Todos los días sale de su hogar ubicado en el cacerío Santa Bárbara en Olocuilta para cultivar la tierra. Pero la cosecha de este año está a punto de perderse. Él, al igual que otros 50 agricultores en la zona, están sufriendo en carne propia los efectos de la sequía, que al igual que el año pasado, devasó el sector agrícola en el país. Aquí está perdido, mira. Ya se lo va a levantar, mire. Es con el corvo, saquelo por acá. Mire, solo fíjense cómo está de duro. ¿Ves? Ahí está. El crujir de la tierra delata los efectos de no recibir lluvia desde hace más de 15 días. Pues ya es la preocupación. Hay mucha preocupación porque después de esto, pues, este, viene la canícula al mes de agosto. Es otra que quién sabe que aguante la milpa. Don Adrián López lleva más de nueve años de trabajar en esas tierras y, con resignación, teme que los 500 dólares que ha invertido con sacrificio en esta cosecha hayan sido en vano. Yo sufrí mucho el año pasado. ¿Cuáles fueron sus pérdidas el año pasado? Todo esto de aquí hasta allá, por aquella esquina, el chilamate quemado, todavía por aquel... Eso fueron cinco tareas las que perdí el año pasado. Docenas de manzanas de terreno en las que se han cultivado frijol, maíz y maicillo representan la única fuente de sustento para esas familias que ahora temen lo peor. La verdad es que nosotros aquí podemos necesitar dinero, necesitamos cosas de víveres para sostener el cuerpo, dinero para trabajar. Esos campesinos tienen toda su esperanza que la cosecha programada para agosto de este año no los castigue con pérdidas como el año anterior. El clima tiene la última palabra. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.